La reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PLD, programada para esta noche, probablemente deja abierto un nuevo capítulo de la guerra por el poder entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que se ha manifestado en la batalla por las primarias abiertas que promueve el sector del presidente y el rechazo rotundo a esa modalidad por parte de su antecesor y seguidores. En promedio, el 72% de los privados de libertad en la República Dominicana entre 1999 y 2017 estaban en la cárcel sin condena, muy por encima de la media regional de 44% para ese periodo. De una lista de 24 países, República Dominicana compartía el tercer porcentaje más alto con Bolivia y por encima de ambos países, estuvieron Paraguay con un 78% y Haití con un 79% el promedio más alto.